¡Vamos! ¡Vamos! La activa Cámara y San Bernardo Mentón Canteras de piedras del monte Bate Los magos de oriente vienen por volón Leyendas lejanas, historias sin fin Montañas eldenses de mi juventud El abrigo, la sangre y el gavilán El peñón de Rafa y el trinitario Barrancos resecos del gobernador Rincones queridos de mi valle son Son el santo negro y el almorcho La tía gervasia y peña del sol El viejo pantano y vinaloto Lugares ilustres de alta ilusión Fuentes de Cámara y el Gran Tarayal El Pócico Alonso y el de las Cañas Hierras de Agualejas, Jardín del Ajao Y el puente de piedra de la Baradá Ático de Gordo, Peña del Marín La vieja torreta y el Monasíl El atolabola y en las barrancas La activa Cámara Y San Bernardo, San Bernardo, San Bernardo Canteras de piedras del Monte Bate Los magos de Oriente vienen por Bolón Leyendas lejanas, historias sin fin Montañas eldenses de mi juventud Los magosgalos de mi juventud